Bueno, acá en este punto, ¿cuál es la única que cumple con la propiedad de los números reales? Entonces vemos muy bien de que la I nos va a cumplir puesto que esto equivale a tener A, B sobre C más C sobre B por C y al simplificar me quedaría A, B, C más, cancelaría la C y 1 sobre B, que es diferente a lo que tenemos acá. Entonces se descarta esta opción. En la 2I, si vamos a simplificar sería A sobre B más D, B más D, y más C sobre B más D, que es diferente a lo que hay acá. Entonces se descarta también la 2. Tenemos acá que una distributiva A más B sobre C y esto va a ser igual a tener A, A sobre C más B sobre C. Por lo tanto, la opción que cumple es esta, la 3.